Saludos, mi nombre es Esmeralda Pérez Jiménez, soy maquillista profesional y hairstyling certificada y estoy aquí con Yamirelis Carrasquillo, Miss Hispanic Puerto Rico 2023. Voy a estar realizando en el cabello de Yamirelis un recogido basado en trenzas. Va a ser como simulando una dona, pero en trenzas que se ve sofisticado y elegante y eso nos va a ayudar a sacarnos de apuro para cuando tenemos alguna actividad, que queremos estar con el cabello recogido, que vamos a estar al aire libre y queremos siempre vernos peinadas, va a ser rápido y ya usted va a ver que en menos de 10 o 15 minutos ya usted va a estar ready y regio para su actividad. Le voy a estar introduciendo o dando alternativas para las personas que tienen el cabello como Yamirelis. Yamirelis tiene el cabello fino y tiene el cabello láser. Los tipos de cabello así se pueden utilizar o hacemos un planchado bien planchado que se lo deja suelto y nos vemos espectacular o podemos hacer recogido. Ahora vamos a dividir el cabello en dos secciones, no tiene que ser exactamente perfecto. Yo le coloqué extensiones, vamos a dividirlo en dos. Si usted se desea dejar cabellitos en la parte del frente porque no le gusta verse muy repelada, lo puede hacer y vamos a peinar. Vamos a hacer una trenza normal, una trenza de tres, nada muy sofisticado. Esto es un peinado bien básico que todas nos podamos hacer en la casa. A Yamirelis o a las personas que tienen el cabello como Yamirelis, que tienen el cabello láser, se le pueden hacer recogidos. Si usted le va a hacer ondas a las personas que tienen el cabello láser, puede utilizar de las tenazas que sean menos de una pulgada para que la onda al ser prensada no abrirla mucho y cuando el cliente o la persona vaya a la actividad, el cabello lo tenga intacto. Porque si hacemos una onda que sea muy gruesa, la onda se le va a caer y no le va a sostener. Ahora lo que vamos a hacer es abrirle la trenza lo más que usted pueda. Siempre la vamos a jalar de la puntita del lado donde estamos abriendo, nada muy por encima. Ella tiene capas, por eso es que los pelitos se le salen, pero no importa porque esto no es un peinado que es totalmente repelado. Otro tipo de peinado que se le puede hacer es los ponytail, que son los moños altos con el cabello láser, porque nos enfocamos en dejarle la cola de caballo bien láser, para que así ella siempre se vea peinada. Vamos a colocarle una liguilla al final de la trenza. Esto no es para complicarnos ni nada de eso, esto es para avanzar porque estamos tarde para el evento. En el caso en el que la clienta o la persona no desee ni recogidos ni el pelo completamente suelto, lo que se hace es que se pueda hacer un semi recogido, porque así se le libera el cabello de la cara, que en muchas ocasiones la mayoría de las personas luchan por no tener el cabello en la cara porque siempre dice que le molesta, y se le recoge y se le pincha la parte de atrás, que normalmente ese tipo de cabello se lo utiliza en muchas las pinceañeras o para eventos así más formales, o semi recogido más casual, pero siempre recordando que la onda que se vaya a utilizar tiene que ser menos de una poblada y no puede ser muy gruesa. Para que la onda le dure a la clienta, ustedes pueden abrir la trenza luego de amarrarla, o pueden abrirla antes de amarrarla, no importa. Eso no quiere decir que está bien o está mal. Ahora vamos a pincharla. Usted puede ver, usted lo dividió en dos, realizó las trenzas. Vamos ahora para el otro paso y esto es súper rápido, en menos de 10 minutos ya usted está peinada, como les había comentado anteriormente. Vas a pasar mebillitas. Vamos a utilizar bobby pins. En el caso de ellas los estoy utilizando negras porque el cabello de ellas es oscuro y vamos a ir pinchando. Usted procure que cuando usted vaya a colocar los bobby pins, no se vean los bobby pins. Usted refuércelos, ¿verdad? Porque usted conoce su cabello, como pueden ver, más o menos simulando una cebolla, pero en trenzas, ¿verdad? Se ve que es un trabajo más elaborado, pero usted lo hizo solamente con dos trenzas, en dos pasos y en menos de 10 minutos usted ya está lista. Si usted ahora mismo quisiera dejarla, el cabello así, el cabello recogido, usted lo puede hacer. En este caso yo le quisiera hacer una onda para que se vea un poco más formal y que se vea más elegante el peinado. Ahora para definir el rostro de Yamirelis, voy a utilizar la Babyliss Pro Nano Titanium, que la puedes conseguir en la Española Video Supply o en su página web. Esta tenaza es menos de una pulgada. ¿Para qué? Para que cuando el rizo a ella le vaya decayendo o descendiendo, se vea algo natural, pero que ella siempre tenga su rizo intacto. El cabello lacio es fácil de amordar utilizando los enseres correctos. Como estamos viendo, que al utilizar la Babyliss de la tenaza, el cabello lacio rápido coge la onda. Al igual que la plancha, los enseres de calor, no es que es un cabello difícil de manejar. Aquí seguimos utilizando la Babyliss Pro Nano Titanium para rizarle la parte del frente del rostro, para así darle más elegancia al peinado. Y como pueden ver, el rizo rápido se formó con el calor. Es bien importante que no la utilizamos en una temperatura muy alta para no sobreprocesar el cabello. Una vez ya estén realizados los rizos, vamos a abrirle los rizos. Y ahora se ven un poco más definidos. Cuando usted salga y usted pase en las horas, ese rizo va a ir cayendo. Si usted desea en este momento, puede aplicar spray o algún fijador que usted entienda que es su favorito. Y ya estamos, ready para la fiesta, ready para su evento, para donde usted entienda. Bueno, así da por concluido el peinado Messi. Lo puedes utilizar para un evento, una fiesta. Espero que les haya gustado. Síguenos en las redes sociales, como el Merala Make-O-Arty y puedes conseguir las herramientas que vieron en el video en la Española Beauty Supply o en el sitio web. Gracias por vernos.